bienvenidos al cuarto mes de pangazo tv plus terminamos abril con más intensidad más pangazos y más energía ya tenemos preparado el pan ganador de selección 1 es niveles estándar 2 por tiempo 3 por vidas qué tal si lo activamos y vemos que sale hoy allá va jugamos pangazos por vidas vamos ahora a activar de nuevo el pan ganador y vamos a elegir el número de vidas recordad que uno quiere decir 20 vidas 235 y 350 vidas esperemos que cuantas más vidas mejor ya va a estar guapo chan 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 pues nada tenemos 35 vidas para superar el máximo número de niveles recordad que las vidas empiezan a contar una vez empecemos el primer nivel vamos a empezar con 7 qv v 3d 2tg vamos a ver si vale la pena este nivel o no si es que carga como hice una pequeña pausa este lo tenemos que dejar para después donde estaba mi joystick wow me iba a poner mal vamos a ver ahora w x c s 6 l recordad que no empezamos hasta que elijamos el primer nivel sí o sí me y griega g vamos a cambiar de nuevo estás empezando a hartar y lo sabes f de 1 w w 9 es que estoy eligiendo de la lista inferior vale no probemos con otro es que estos niveles son más para para por tiempos aunque salgan en el aleatorio hay algunos que están anotados de la época clásica vamos a ver este vale está ya este podría ser el primero tiene un 14 70 y un 2 cua y tiene 41 segundos de récord no esperemos que no me dé problemas la conexión a internet no querría haber un puñetero problema social en mi vida estás tardando en cargar y estás gimoteando tal vez no lo entiendas pero te puedo dar un buen tortazo no me hagas la puñeta no tengo un como no cargues ahora te manchaco si quiero midorakame me das midorakame ahora en cuanto termine este nivel me iré y guardaré ajá paciencia es un nivel de paciencia tienes que esperar a que el veneno baje creo que esto es por lo que panga le daría negativo uno que no sabría lo de el veneno y dos que es impaciente hasta arriba baja por favor olé ese salto era kamikaze vale hay un comentario no vayas a la tubería no iré no iré no iré yeah bien sin perder ni una sola vida hemos superado el primer nivel de hoy en estos pangazos plus vale la conexión tira mejor ahora si está ya superado vamos a buscar el siguiente nivel 1rp 3gn xqg se trata de un nivel japonés que tiene un 5'97 jugamos el récord está en 27 segundos cuántas vidas gastaremos esperemos que no muchas cuánto tiempo tardarás en cargar espero que no me des un puñetero problema sistemático social que no entiendo cuál es tu puñetero problema hoy ayer eras funcionar bueno anteayer eras funcionar y hoy estás tocando vamos que yo en este bloque ah vale dice no cojas el gato bueno saberlo wow ja ja creías que ibas a acabar conmigo pues no lo has hecho acaba de esquivar los broncos nooo dios me ha dado se me ha dado un poco ah Solo he perdido una vida ¿Cómo te quedas, brother? Está lista Dos Ahora vais a disculparme Voy a hacer unas cosas primero No quiero problemas Así que voy a hacer como he de mi dorcame Se supone que estaba mi conexión puesta Así que, por qué puñetea Por ahora vamos bien Una sola vida perdida Y dos niveles superados Nos quedan Un total de 34 vidas Ahora a ver si Es bueno y chévere Vamos a buscar Vamos a poner JD2 F9P FYF For your faith Este nivel ya no existe Vale Porque lo he escrito bien No os preocupéis V A ver VJF FM4 YF ¿Existe? Sí Y tiene un 351 Es un Truco nada más Lo voy a dejar para otro momento TWM 9YC Es que hay que ser justo Si queremos superar el máximo número de pangazos hoy Hay que superarlos bien Y a mi manera Vale Este tiene Un 41% Tres segundos de récord Y estás otra vez dando problemas Ay ¿Qué te pasa? Antes eras bien Y ahora me jodes Voy a apagar la consola En cuanto termine este nivel Voy a cortar Voy a apagar la consola Voy a reiniciar Y me vas a dar lo que me da la gana Si hacer quiere lo que quiere Se le da siempre ¿Qué es esto? ¿Por qué Ayer te peté la consola? Tiene un 43% Es raro un nivel Que juega panga Que tenga tanta buena estadística Vemos qué pasa Ah Batiburrillo Ah no Pequeño último te quiero decir Esta puerta ¿Dónde lleva? Esta puerta Batiburrillo Pero no perdemos vidas Seguimos adelante ¿Sabéis que en mi pueblo Es Sostox? No lo hagas No lo hagas Te he dicho que no lo hagas Te vas a buscar un buen puñetazo Dios Te mataré Vuelvo en Sina Por fin me ha dejado salir Pero ahora no me deja poner el positivo Dámelo Ya Ay Dios Estoy empezando a ponerme enfermo Vais a disculparme Y voy a ir a apagar la consola Muy bien Vamos a hacerlo a la directa Tú solo piensas en ti Te voy a romper la cara Esto seguro que tiene que ver con que le metí ayer 14 videojuegos en un golpe Por eso hoy no mola Vamos a reconectar el internet Es que el día que tengo que hacer algo que me importa Lo saca de quicio todo Con el Kualuk No puedo conectar a mis redes sociales Estoy metido en Facebook He elegido la cuenta incorrecta No es la de los pangasos No sé si me apetece ahora el número A ver si aprende un poco de obediencia No es normal lo que ha pasado Supone que era Viener Me estoy poniendo de muy mala leche Soy un buen tío Y que me hagan esto Porque solo se les ocurre pensar en sí mismo Es un pórculo Vale, esta vez ha cargado rápido Tiene un 10-15 El récord es de Mystic Maya De momento recordad que solo hemos perdido una vida Y la paciencia Por el TOX Coger ese champi Vamos a coger este esqueleto Vamos a montarnos en el bus Ay, ay, ay Me ha dado Me dieron Los chumps me dieron Me parece que la cosa es simplemente Monta en el bus Hasta que Hasta que nos caiga la noche ¡Oh, my God! Oh, ya nos quedan 33 vidas ¡Me repites en Uberin! No sé cómo tengo ganas de reírme después del puños Tiene un 10% de éxito Así que Te acabas de convertir en mi enemigo Has tocado el poder de Adrián Falta de respeto con patas ¡Ja, ja! ¿Querías que iba a perder? Yo no soy un perdedor ¡Listo! Si este mismo va a poder irse ¡Puerta 2! ¡Vidas! ¡Yoshis! ¡Escapas! Toma 5, 2, 9 ¡Yeah! ¡Otro! ¡Cuatro! Y ya tenemos ahí Cuatro niveles listos Sin stop Y solo con dos vidas perdidas vamos ahora a ver que nos sale en el siguiente P29 YX8 NBG para ver estos son la lista de los fáciles este tiene un 35% yo es que tengo tantos anotados que ya ni me acuerdo vamos que sale de esto ajá, es un nivel de pantalla de inicio, bien oh my god 32 vidas por el por el muelle mmm, vámonos no es que hacerlo sin coche si digo saltar es saltar ya me quedan 31 vidas todo porque tu pucha tiene que joderme el tuétano no nada tu solo piensas en ti 30 vidas en un nivel del 35% y me puñetas tu te voy a matar te voy a matar no de nada el final ha sido un poquito más estrepitoso pero bueno 30 vidas 5 niveles desde que ha apagado la consola todo va mejor ya no me hace el humillador así que vámonos con el siguiente a ver como nos sale llevamos un bloque oh cuál ha sido el último que he jugado ahora quiero ver vale es que estaba un poco liado vamos con el siguiente sería B41 9 HH 2H vamos si este es bueno no existe es que algunos ya los han borr el usuario ya no existe Panga ha conseguido que lo borren el Ganatronics vuelve a atacar de nuevo vale HSW no hay caspa esta vez este existe y tiene 1167 4 segundos de récord llega la meta de recoger todas las monedas hay 10 oh my god hay 29 vidas esto no es perfecto 29 vidas bueno no pasa nada ya tenemos otro siguen cayendo pangazos debí haber leído el panga comentario desde el inicio bueno otro y además diabólico 8666 vámonos G3H 91X SCG vale speedrun de 20 segundos con un 5.74 de éxitos deberíamos empezar ya a perder vidas vamos demasiado bien y sé que debería gustarme pero no me gusta a veces cuando todo va bien a ver hay un bloque un bloque oculto ah dos bloques 28 vidas 27 por el saltito pidesalto santillo personalizable del nutripit 26 esta vez me he saltado demasiado pero tranquilos 25 ¿todo por qué? porque esta vez estaba al otro lado y me ha jodido pero por qué no me has frenado 24 si tanto me odias podría ser más directo no con el tema de las conexiones santillo o con el resbaladores yo lo sabía 22 22 22 vidas y otro nivel menos mucho bloquecito oculto para mi gusto seguimos además con más votos positivos que nunca continuamos ahora viendo cuál va a ser el siguiente será KJS KJS 3MF V7G esperemos que sí si puedo ir en orden mejor vale este tiene un 6.93 un nivel de gravedad con trampas y ya sabemos que a Panga no le gustan las trampas él es muy directo hipócrita y desprecio tú venía 21 vidas me acabo de pinchar creo que se puede hacer de un tirón 20 no se ha desvalado humillación demasiado bajo 19 vidas que continúe la humillación del sentido me da una tristeza cuando humilla en mi sentido ¡ay! un spin más y lo tenía 18 vidas tú solo piensas en ti te voy a joder ahora no frenes ¿cuánto era el récord? 30 segundos ¿por dónde pasó? ¡Vale! ¡Juuu! 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 17 vidas ¿y todo por qué? ¿a qué juego se le ha ocurrido hacerme un fallo de spin? pone ZN ¿qué más da? ¡Uy! ¡16! ¿ya basta de humillarme? ¡Juuu! ¡Juuu! bueno, me quedan vidas pero cada vida que pierdo duele tela no ¡bien! 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 ¿Hay Yoshis? ¿Hay regalos? ¿Dame todo? ¿Meta? 15 vidas. Todo por culpa de un túo mal alineado. No pasa nada. La estrategia es lo que cuenta. Y tú lo has hecho bien. A gravedad, a veces apesta. Eso debió pensar Isaac Newton cuando le cayó la manzana en la cabeza. La gravedad apesta. F-83. V-B-F. Un 1-H-E. Muy bien. Este es un nivel de 9.60 pero tiene un récord de 2.27. Me da igual. Mientras podamos superarlo y restarlo. Oink, oink, oink. 14 vidas. La cuestión era correr como si no hubieran mañana. ¡Evanero! 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 ¿Pero cómo? 12. No hay alguno. ¡Lo sabía que había unos bloques ocultos! Y ahora imagino que el resto será correr todo lo que pueda. ¡Ah, no! ¡Mira tú! ¡Qué bien! Ahora la cuestión es que suba toda la lava. No. Sí. No es necesario. Al fin y al cabo hay trampas. Un Wall Kicker. Un Wall Kicker. Eso es bueno. Eso sí, he visto un pincho al final cerca que no es bueno. Tú solo piensas en ti, ¿verdad? En que tenga que esperar a que baje el veneno. Es ingenioso que se pare el veneno aquí. Dice que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. O me diría Spinecar de plástico. ¡Tóxico! ¡No! ¡Ahora hay que esperar otra vez! Dos horas. Abujo. Yo creo que el pincho no ataque. ¡Ja, ja! ¿Creías que podías hacerme la problemática? No Ahora hay que esperar a que resuba el veneno Ya veo además la puñetera de pinchos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! He tenido que darle retrocesito Es que si no me enveneno Ahora hay que esperar Estoy teniendo mucha paciencia Antes no tuve paciencia cuando se me empezó a cortar todo ¿Qué dicen los que hay cosas que no molan? ¡Olé! ¡Olé! Seguimos subiendo Me quedan 12 vidas después de este alarde después de este alarde de paciencia 4 minutos he tardado pero es un estilo de nivel que a mí me gusta ¡Sumimos! T-55 P-M-J M-W-G M-W-G Vamos a ver si este es superable con las vidas con las vidas que tengo no existe ¡Ay, Dios! Y-A-X-1 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 Y-A-X-4 W-T-G Este sí Dos minutos de tiempo y tiene un 4,91 así que vamos a hacer que funcione ¿Perderemos todas mis vidas? ¿Perderemos todas las vidas? ¿O continuaremos jugando? ¡Uy, cuidado! Cuidado, cuidado ¡Aaah! Ver monedas me he llevado la torta 11 vidas Voy a probar a la izquierda No hay nada 10 vidas No, no de 10 vidas nada Ah, elijo un camino ¿Qué hay aquí? Un gorro costero Me lo voy a llevar ¡Aaah! ¡Me gusta! ¡No me gusta! Todo lo has hecho mal Tú solo piensas en ti Titi Mátame ¡Nueve vidas! Si no hubiera sido por el chamba Si no hubiera sido por el chamba habríamos sido mejor Por lo menos yo sé cómo se va jugando 8 vidas Van a quedar tan poquitas Van a quedar tan poquitas Que vamos a tener Si hay suerte Si no Si perdemos unas cuantas vidas más Tendremos Nos plantearemos tirar al nivel ¡Aaah! Me olvidé del gorro costero 7 vidas Me quedan solo 7 vidas Me quedan solo 7 vidas En si los saltos no son difíciles El problema El problema Es que 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 eres Checkpoint Y hay dos puertas ¿Cuál me lleva a la victoria? Cualquiera de las dos La victoria Ajá ¡Torpe! ¡Seis vidas! ¡Ah! Es un jefe creativo ahí ya no tengo bratines sabéis que esto deja de tener gracia cuando te odio ataca de nuevo genial como me mata este juego bien ya está 6 vidas mmm ahora llegan las monedas después de todo eso voy a comprobar el siguiente un nuevo récord con 1.58 incluso con muerte bien otro que tengo para mí y no para ti panga jajaja CJC bienvenidos a San Andreas NJJKF vamos a ver que nos ofrece este este tiene buena pinta tiene un 3.57 si se que me salto los otros pero quiero ver que pasa si me quedo sin vidas ya me quedo sin vidas si no me quedo sin vidas jugaré a mi manera tubería puerta ¿algún comentario que te hagas me panga? pun interruptor P aquí gracias por la pista gracias por la pista oh oh cinco vidas ¿había algo más en el panga comentario? habría que verlo pulsa pulsa y cae tubería hay cuatro vidas a la de izquierda cuatro vidas ahora sí que esto va a funcionar voy a comprobar el siguiente y si y depende de la circunstancia vamos a ver que pasa estamos destruyendo el marcador 91M KV0 T1G vamos a ver depende de lo que sea el nivel es estable para intentarlo podríamos quedarnos con una vidas incluso y lanzarnos vamos a ver que nos ofreces tú eso tiene Pep al camino de encima del champiñón vale encima del a ver encima del champiñón abajo izquierda hacia la por cuarta no tubería vale ajá oh oh habría que pronunciar esto bien problema problema uno resuelto pero ahora que elegimos será la tres vidas baja y puerta a la derecha ay debía haber leído el comentario de Don Panga resuelto no es de mentira pero llevamos más de cerca de tres cuartos de hora haciendo pancazos veamos cómo vamos a mirar el siguiente si es extra complicado iremos por lo que nos queda PQ3 ay dios esto Piranha Jampalan Jungle tiene un 10.98 y 12 segundos de récord podríamos mantener todavía la partida en juego esto se está poniendo cada vez más más intenso uh pescado ah ¿qué pone ahí? bloque aquí bloque aquí ah un gorro costero gracias oh my god podría haber muerto sí muero me quedan dos vidas agüita frequita para el nene esquiva Busy esquiva Morton esquiva todos si he sido listo debería no no se le ha listo ahora hay que intentar escapar de todos ellos con un 529 de tamaño tamaño oye dos vidas muy bueno tío está hoy vivo estoy machacando la lista hasta el tuétano 58 voy a llevar primero este 58x kr4 qrg si hay la fortuna de que el nivel tenga lo que tiene este no es así que vamos ya finalmente a por lo que debería haber correspondido antes y es este que vimos al inicio de todos modos ya os he dicho solo me quedan dos vidas así que vamos con 7 qv p3d 2dg es un one trick de baja de baja gravedad dos segundos de récord dos vidas si los superamos sería maravilloso eres feo tonto y me queda una vida última vida se acabó ya no me quedan vidas por lo tanto ya tenemos que superar este nivel eres feo tonto pobrecito solo ha hecho un nivel eso no está nada bien bajito hay que saltar bajito tiene un uno y pico de éxito es lo que yo llamo enhebrar la aguja ay dale caña baby tres mira que he pinchado me he dado poquito es feo tonto me quito la cabeza más lo he escrito de buena manera para que que yo digo para que nintendo no le borre el comentario ya sabéis que son muy estrictos pincho los hipbosses son la peor parte estaba casi lo había atravesado todo ¿por qué? hacer lo perfecto y caer son lo peor que puede pasar casi te joderé tenía todo claro era mío y lo has jodido todo como siempre la rabia no debía sentir el que ha puesto eres fuego tonto era horrible hay que saber hay que saber percibir este tipo de niveles petardo hay que seguir intentándolo lo peor de todo es la velocidad normal que sea un 1 y pico por ciento nada más basta tan bien que lo había hecho casi en traba no intentes hacerlo por arriba no vas a poder cuando el puño se ataca el puñetus vale que a veces ni salda lo hago agachado para que no me dé pero me da siempre no cuchares tú antes fuiste dejar me dejaste pasar y y ahora ni me das nada me estás toxicando me siento intoxicado no te apoyo déjame pasar puedes salirme con la mía fui a atraviesar una vez y quiero salir ganando esta vez muy bajo te odio te odio a ver si tengo paciencia para esto vamos ya por 40 minutos desde que tuve que hacer el cortecillo por el tiradores estoy dando pinchazos por todos lados aguantar un par de minutos voy a aguantar hasta dentro de dos minutos como siga dándome problemas haré un corte y superaré el par tenia todo en mis manos tu solo piensas en ti maldita sea tenia el salto perfecto y tu lo has arruinado y tres veces no la cuestión es el punto exacto y una vez atravieses no pienses entra un minuto más y hago un corte para intentar superarlo fuera de cámara porque aquí los pangazos se ganan y si no hay hostia si hubiera estado todo sería feliz pero no nunca te joderé la vida tanto que voy a pasarlo viva me quedaron unos segundos para que que se termine esto último intento y corto para intentarlo fuera de cámara no vale no ha sido santo vuelvo a enseguida tras doce intensos minutos yo ganó si lo hemos conseguido ahora solo queda que se guarde la captura video guardado vamos a darle este positivo y vamos a ver la repetición así de infernal pero lo conseguí un par de momentos en los que vi que era perfecto uno de ellos cerca aquí no sabéis que pasa que tarde temprano haces el sal ahí estaba el punto en el que mi alma se destruya no sabéis que pasa que nadie puede con adrian styles y así amigos podemos decir pangazo completado bueno no pangazos plus completados chan 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 y madre mía cuantos hemos superado tantos que ya podemos reorganizar los que no están superados y reorganizarlo de tan buena manera que ya podemos cambiar un poquito otra vez el panganator joder ha sido intenso y hemos superado por lo menos más de una decena de ellos bloques que estaban sueltos listos niveles sueltos igual ahora ya puedo reorganizar mis bloques de pangazos y hacer que funcionen mejor nos vemos el domingo para pangazos estándar el 15 para los pangazos VIP también el 12 19 26 y el 31 de mayo viernes de super mario maker 2 más pangazo tv plus menudo mayo chau 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 chau